Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Quiero amanecer a tu lado en la mañana, besar tus labios y que te sientas amada Que el tiempo se detenga en tu mirada, amor Sin importar lo que pueda pasar, quiero que sepas que segura tú estás conmigo No lo dudes siempre y hasta el final, solitos los dos y nadie más Hey baby, hey baby girl, you are my love, you are my son Hey baby, hey baby girl, my soulmate, my sweet love Hey baby, hey baby girl, you are my love, you are my son My sunshine, my sweet love, hey baby girl Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Quiero amanecer a tu lado en la mañana, besar tus labios y que te sientas amada Que el tiempo se detenga en tu mirada, amor Hey baby, hey baby girl, you are my love, you are my son Hey baby, hey baby girl, my soulmate, my sweet love Hey baby, hey baby girl, you are my love, you are my son My sunshine, my sweet love, hey baby girl Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Ay amor, quiero decirlo porque yo vivo perdido enamorado de ti Hey baby, hey baby girl, you are my love, you are my son My sunshine, my sweet love, hey baby girl